Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Combustión Espontánea, del gran maestro Top Hooper. Bueno, esta es una película que me encanta, película de videoclub, yo la vi cuando era crío, es una de las películas que alquilé de videoclub, y tiene ese toquecillo a película de terror y ciencia ficción de los años 50. Pues hay que ver que en los años 80 lo retro era pues lo de los años 50. Hoy día lo retro es las cosas de los años 80, la música, el cine de los años 80, años 90, puede que incluso años 70. Pero en los 80 lo retro era pues todo lo que provenía de los años 50. Entonces, bueno, pues se hacían muchos remakes de películas de los años 50, o películas que tenían esa esencia de los años 50, siempre pues con más medios técnicos y con efectos especiales mejores, ya que en los 80 fue ese boom de los efectos especiales. La película es del año 90, pero bueno, siempre que empieza una década, digamos que arrastra a todos los tropos de la década anterior. Aquí tenemos pues una película que nos cuenta la historia de un matrimonio, que están haciendo un experimento con ese matrimonio, un experimento militar, entonces el matrimonio está en un búnker y estalla en una bomba nuclear, entonces quieren saber si ese búnker es capaz de protegerlos de la radiación de esa explosión nuclear. ¿Qué pasa? Que la mujer está embarazada, entonces da a luz un niño, y el niño debido a esa radiación ha nacido con esto de piroquinesis, creo que se dice piroquinesis, es la capacidad de hacer arder las cosas. Como la niña de ojos de fuego, pues lo mismo. De hecho que esta película sería como una especie de versión más bruta y visceral de la película Ojos de Fuego de Stephen King. Entonces, bueno, nada más nacer, hace arder a los padres. Entonces al niño, pues digamos que se ha convertido en una cobaya. Este grupo de científicos del gobierno, pues están estudiándolo desde que es un bebé, para pues un poco controlar esa capacidad que tiene él de hacer arder las cosas, para utilizarlo el día de mañana como un arma humana, como si fuera una especie de bomba atómica humana. Entonces la vida de este niño, cuando se hace ya mayor, pues está interpretado por Brad Dourif. Brad Dourif es nada más y nada menos que el que pone la voz a Chucky, al muñeco diabólico. Es el asesino Charles Lee Wright, cuando muere Charles Lee Wright, pues el espíritu pasa al muñeco diabólico y la voz del muñeco diabólico de Chucky es la de Brad Dourif en todas las películas, exceptuando el remake, que es Mark Hamill. Entonces, bueno, pues la vida de este chico resulta que cuando se hace adolescente, pues él se da cuenta de que algo raro sucede, se da cuenta de que él tiene esa capacidad, cada vez que se cabrea, cada vez que algo le enrabia, pues tiene la capacidad de hacer arder las cosas. Pasa como con Hulk, pues cuando le cabrean es cuando se convierte en ese monstruo verde. Pues este chico igual, solamente que hace arder las cosas. Entonces él se da cuenta, por ejemplo, de esta capacidad que tiene y también de que parece haber un complot detrás de él. Y de que la vida que él cree que tenía en realidad no es tal y como él pensaba. Que sucede también como, por ejemplo, el show de Truman. La realidad que él vive no es la realidad que realmente es. Porque todas las personas que lo han cuidado, le dijeron que los padres han muerto en un accidente. Por supuesto, claro, no le van a decir que ha sido él el que los ha matado. De hecho, que se podría decir que es un accidente. Eso está bien. Pero digamos que todas las personas que le han rodeado, incluso la pareja que tiene, todo el mundo, todas las personas que son como su familia, las personas a las que él quiere y que se supone que le quieren, resulta que todo es falso. Él se ha dado cuenta de que todo es un complot para utilizarlo, utilizarlo como un arma humana. Entonces esto es algo muy duro para una persona. Todo el mundo necesita ser querido por alguien, tener una familia, un grupo, algo, algo que te haga sentirte que perteneces a un grupo de personas que te quieren y tú querer a esas personas, que digamos ese cariño sea correspondido. Igual que quieres tú que te quieran a ti. Entonces pensar de que todas las personas que te han rodeado, en realidad, tú pensabas que te querían y no te quieren, era todo falso, era todo mentira. Todo aquello que te han dicho era mentira, desde la muerte de tus padres hasta las palabras de cariño, hasta tu propia novia, todo es mentira. Todo es un complot para controlarte, como pasaba en la segunda parte de la mosca. Todo es un complot para controlarte y encima para utilizarte como un arma, porque lo que quieren es utilizarlo como un arma. Entonces es algo muy duro. Encima luego el chaval pues cada vez se le va yendo más de las manos ese poder que tiene, porque él cada vez que hace arder las cosas, él también arde. Entonces se está quemando su cuerpo, incluso se está quemando su cuerpo tanto por fuera como por dentro. Pero él cada vez controla menos ese poder que tiene. Entonces aquí tenemos esa crítica social que tenían todos estos directores del cine de terror moderno, como el propio Tom Hooper, John Carpenter, John Romero o Wes Craven, pues que nos habla un poco de lo que es capaz el gobierno de llegar a utilizar al ciudadano pues con tal de conseguir sus propios fines. Es que siempre se supone que el gobierno es aquel que representa al ciudadano, aquel que representa un país y que vela por los ciudadanos de ese país. Pero muchas veces el gobierno lo que hace es velar por sus propios beneficios, velan por ellos mismos. Entonces no debería ser así, pero muchas veces es. Entonces aquí tenemos una prueba en esta película. Al chaval podrían haber cogido y haberlo dado a una familia de adopción, que hubiera tenido unos padres, haberlo llevado de niño a la que hicieran pruebas para intentar, si no curarlo, porque a lo mejor esto no tiene ningún tipo de remedio, para hacer que el chaval lo pudiera controlar y pudiera tener una vida. Una vida con unos padres que lo quisieran, una vida con una chica a la que conociera y que se enamorara de él. En fin, una vida normal en vez de una vida de mentira. En la cual al final es eso, lo quieren utilizar como un arma y encima no a él. O sea, él es como un experimento, una cobaya para luego hacer más personas como él. Utilizar a personas como si fueran bombas nucleares. Entonces esto no es para ayudar al ciudadano, esto es para ayudarse a sí mismo. Son fines particulares para el gobierno. Porque lo que quieren es hacer un arma, utilizar a un ciudadano para que acabe muerto. Porque si estalla como si fuera una bomba nuclear, al final va a acabar muerto. Le han quitado una vida a este chico, le han engañado durante toda su vida y el día de mañana va a ser utilizado como si fuera una bomba. Una bomba. Y eso mismo no lo van a hacer con él solo. O sea, van a probar y hacerlo con más niños que nazcan. Y esto es algo cruel, es utilizar al ciudadano. Utilizar al ciudadano y cuando ya no vale para nada, como dicen, reventarlo. Sería como la metáfora. Entonces lo utilizas como un arma de guerra. Lo primero lo estás utilizando como un arma nuclear que vas a utilizar contra otro país. Y eso no está bien. Porque tú lanzas una bomba nuclear y no solamente están matando a soldados en un país en el que puedas tener un conflicto o que pueda haber guerra. No solamente estás matando a los soldados. Cuando está allí esa bomba nuclear, habrás matado a compatriotas tuyos sin que ellos sepan en realidad cuál era su función y habiéndoles engañado durante toda su vida. Y encima vas a matar a civiles. Vas a matar a mujeres, niños, ancianos, a personas de calle. No solamente vas a matar a soldados. Entonces es algo muy cruel. ¿Por qué esto? Para hacer más poderoso al país. O sea, más poderoso el ciudadano no quiere que el país sea más poderoso o menos poderoso. El ciudadano quiere estar tranquilo, quiere vivir su vida y mucho menos no quiere que le utilicen. Entonces el gobierno utiliza al ciudadano. Lo primero lo utiliza con los impuestos que muchas veces van a parar a cosas que al ciudadano ni le van ni le vienen. O que el mismo ciudadano no sabe ni siquiera en qué se están utilizando esos impuestos. Entonces, que una gran parte de esos impuestos, por ejemplo, en Estados Unidos se utilicen para armamento, ya sea armamento militar, armamento biológico, pues esto no está bien, desde mi punto de vista. Porque el ciudadano muchas veces no sabe. Sabe que sí, va una parte de su dinero, de los impuestos, va una parte al ejército. Pero muchas veces va más de lo que ellos piensan. Y en cosas que el ciudadano no sabe ni siquiera que existen. Entonces ya es una utilización de ese ciudadano que está trabajando y está pagando los impuestos para vivir en un país mejor cuando en realidad ni siquiera tiene un médico porque está todo privatizado y tiene que tener un seguro para tener médico. Trabajar en un trabajo que le permita estar asegurado y poder tener médico. Entonces ya es una utilización que se utiliza al ciudadano en ese aspecto. Engañándole muchas veces y diciendo que esos impuestos van a ir para una cosa y luego resulta que van a ir para otra. Luego a los soldados lo mismo, los mandan a guerras que muchas veces ni siquiera saben por qué están en guerra o les engañan y les dicen pues la guerra esta es porque este país es una amenaza para nosotros porque tiene armas de destrucción masiva y tal y cual y luego eso resulta que no lo sabe nadie. El soldado va como un cordero y es el que al final muere. Y los padres a llorar. Es una utilizar al ciudadano para su propio beneficio, para el beneficio del gobierno pero el gobierno como entidad particular, no como una entidad que represente al ciudadano y que cuide del ciudadano y que vele por ese país. Cuando ellos dicen que quieren velar por el país, que sea más poderoso, no, no, no. No, simplemente es velar por ellos mismos. O sea, a mí no me importa ni a mí ni a mucha gente que el país sea más poderoso o menos poderoso. Como digo, la gente quiere vivir tranquila, quiere vivir en paz, tener su trabajo, tener su dinero y ya está. Y punto. No necesita tener las mejores armas porque yo no quiero tampoco que hayan guerras ni que se mate a nadie. Y mucho menos que aún cojan a un chaval desde niño y lo estén utilizando como una cobaya para que el día de mañana reventarla como una bomba nuclear. Y matarlo a él y matar a 20.000 personas. Pues no quiero eso. Entonces son estas cosas las que ocultan estos complots. En América también tienen mucho esa política del miedo. Uy, todo el mundo es peligroso para nosotros, todo el mundo son enemigos. Y tal, para, claro, para justificar esa inversión muchas veces exagerada de dinero en armamento para el ejército. Entonces la gente es tan paranoiada, la gente se mete en búnker, la gente se hincha a comprar armas. Y esto para la industria armamentística de Estados Unidos pues son un montón de dinero que todo ese dinero también va para el gobierno. Y al final es así. Las guerras empiezan muchas veces para que hayan unas ventas de armas más de las que ya venden. Porque las empresas armamentísticas están proporcionando armas al ejército, proporcionando armas a la policía. Pero también una guerra pues es una venta extra de armas. Y esto les interesa también. Entonces muchas veces es como que buscan ciertas excusas y ellos mismos provocan guerras para sacar adelante una industria que da miles de millones. Y ya me estoy yendo un poco del tema. Pero me refiero a que Top Hooper, a lo mejor sin llegar a elucubrar tanto como yo que le estoy dando aquí al coco, nos mete esa crítica de que el gobierno al final no se preocupa por el ciudadano. El ciudadano es una cobaya que utiliza para sus propios fines. Los fines como egocéntricos, podría decir, de poder, de ser el país más poderoso, el país número uno. Cuando a muchos ciudadanos eso pues le da igual. Le da igual. Y este chico ha sido utilizado. Ha sido engañado desde que era pequeño. Y ha sido pues eso, pues manejado. Y al final, bueno, pues las cosas pues no acaban. No acaban muy bien. No voy a comentar el final. No voy a hacer spoilers. Es una película que recomiendo mucho porque es muy interesante. El tema de que el chico poco a poco es como una película, digamos, de espionaje. El chico se da cuenta de que hay un complot detrás de él. De que lo han estado utilizando. De que todo es mentira. Lo que le han contado. Empieza a averiguar la verdad. Y a través de que va averiguando la verdad, bueno, pues ese poder. Cada vez se va desatando más a medida que se va enrabiando. Tiene unos efectos especiales muy buenos. Es una película bastante fuerte. Como digo, es una versión muy bruta. Se podría decir de ojos de fuego. Porque claro, él cada vez se está deformando más la cara. La cara. La cara. El cuerpo se está calcinando. Se está quemando vivo. Y bueno, pues es una película muy recomendable. Aparece en un cameo John Landis. Y así como curiosidad. Y bueno, poco más que comentar. Es una película que a mí, ya digo. Yo la vi cuando tendría 9 o 10 años. Aquí la del videoclub. Y a mí me encantó. Y es una película que a día de hoy la veo y me gusta mucho. Tiene muy buenos efectos especiales. La trama es muy interesante. Y es una película que se pasa enseguida. Es súper distraída. En fin, poco más que comentar. Yo la recomiendo al 100%. Combustión espontánea o la combustión espontánea. Ojo, sería piroquinesis. Aquella persona que puede hacer arder a los demás. Pero es que este chico también, aparte de poder hacer arder a otras personas o objetos. También empieza él a producir fuego de su interior. Y esto se le llama combustión espontánea. Algo que, yo no sé si creérmelo, pero dicen que algunas personas alguna vez le ha pasado. Que los gases y los químicos que hay en el cuerpo han hecho que, por alguna extraña razón, haya producido esa combustión espontánea y la persona haya acabado ardiendo sin ningún motivo. O por un motivo desconocido, está claro. Bueno, en fin, poco más que hablar. Recomendada al 100%. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.